Día 14. Para crear el hábito de bendecir, aplicando inteligencia emocional y afectiva, inspirada en el libro de Pierre Pratherman, El Arte de Bendecir. Bendecir sin esperar recompensa, de forma anónima, es una de las numerosas expresiones de ese amor incondicional. El bien que hacemos regresa multiplicado, traducido en paz interior. La paz es la felicidad. En el Corán se dice, las buenas acciones tendrán como paga un bien 10 veces mayor. Sura 6. Los Rebaños 161. El poder del amor es la mejor medicina porque se ha descubierto su admirable poder sanador. Amor para curar y mantener la salud. Para Gerard Janspolski, la salud es ese estado en el que nos experimentamos a nosotros mismos con amor y como seres que comparten amor. Salud es la capacidad de amar. Enganchemos nuestro carro a una estrella y no a una farola, decía Emerson, el pensador. Atrévete a practicar el amor incondicionalmente. Sí se puede. En el libro de un curso en milagros, se dice que cuando encontramos a alguien recordemos que se trata de un encuentro bendito. La mirada que tengamos sobre nosotros mismos será idéntica a la que tengamos sobre la otra persona. Y nos trataremos a nosotros mismos de la misma forma que la tratemos a ella. Y más importante todavía, pensaremos de nosotros mismos de la misma forma que pensemos de esa persona. No olvidéis nunca esto. Porque en esa otra persona nos encontraremos o nos perderemos. Lo que vemos en nuestro hermano, lo vemos en nosotros mismos. Lo mismo que deseamos para él, lo recibiremos nosotros. En el ser somos uno, uno con la fuente, uno con el padre. Mirar al otro como una expresión del padre dador de vida. Esa es una invitación. No somos el rol, ni la función. Somos el ser expresándose a través de la forma. O como decía mi profesor en la universidad, Somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Respira. ¡Qué alivio!